Todos juntos Círculo Triángulo Cuadrado Autoclick Aaaaaa Aaaaaa Activado Aaaaaa Muy buenas a todos chicos que tal como estan Bienvenidos de vuelta A mi canal y bienvenidos A un nuevo video El dia de hoy Nos encontramos de vuelta en el servidor de Cuecraft Tal parece que ya Se arreglo toda la wea Ya puedo meterme aqui Skywars Y puedo entrar En el video anterior no podia entrar Asi que ahora si Y pues nada Voy a probar Lo que viene siendo el nuevo mapa que metieron en el servidor de Cuecraft Por la temporada de verano Yo me he reservado Creo que estoy hablando mucho En el intro del video verdad Mejor vamos con la primera partida Y comencemos con el video Y comencemos con el video Y bueno chicos ya estamos de vuelta en la primera partida Por suerte no tuve que esperar muchísimo tiempo para encontrarlo Y esta es mi primera impresion No he visto ningun video de otro youtuber Ninguna publicacion de Cuecraft Sobre estos mapas Osea esta es la primera vez en que lo veo Y voy a opinar si esta shido Si es una basura Si esta Esta mas o menos Osea Pero necesito primeramente Que nada Jugarlo Si no lo juego Pues no puedo dar una opinión De si Ah es un servidor Un Un Ala 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 Que se me peta Es un mapa Pues feillo Pero a ver Vamos a ver Vamos a Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Y vamos a ponernos en la parte super Oh otro cofre Genial A ver A ver A ver Hombre pues Shidote Shidote No esta verdad Shidote Shidote Pues tampoco Pero pues algo Es algo Bueno aquí déjame tirar a ese vato de ahi Que esta todo feliz Dice oh si Voy a hacerle por atras Y quien sabe que tanto rollo Uy Uy Casi te tiro compañero Casi Espérate que no se calcular la altura Entonces vamos a hacer eso Bueno 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 Yo les diría Ah si Primeras primeras impresiones Es que Esta chido Pero no me gusta mucho Ya se Yo soy muy critico con los mapas A mi tienen que ser mapas Estilo rush O algo asi Me diste una flecha Hijo de tu madre Me diste una flecha Y bueno chicos También decirles que Ya actualice el link De este texture pack En el video anterior Que se los presumí Les puse el link Mal Les había puesto Un link Para que se descargaran Un pack de texturas De comida O no se que tanto rollo Y yo asi como que Neta Cuando me di cuenta Fue asi que Neta como eres tan subnormal Como para hacer eso Y pues si sabes Oye Me dejas bajar Me das permiso O no me das permiso Digo Porque quiero Bajar un poquito Aquí Quiero Ser feliz Y toda la hueá Sabes Que el vato es un mono Sabes A ver vamos a ponerlo Para aquí Jue Jue Compañero Jue Que me va a venir Por at Ah que bueno Le van por atras Perfecto Si le van por atras A mi me da tiempo Para irle Madre mía Lo reventaste compi Oye Oye Ustedes no serán un team Verdad No 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 Como crees Como crees No 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 El vato creo que O sea Según yo hizo Monwalk De O sea muy No no Es Es 100% legal El vato Es 100% legal Uff Simón Simón Bravo Viva Cubecraft Y los Y los pros Simón Vamos a jugar otra Que me toque otra vez El mismo mapa Y grito Muy fuerte Si me toque otra vez El mismo mapa Desde aquí Voy a gritar muy fuerte Ok Ah Vaya basura de mapa Verdad Vaya basura Y bueno chicos Esto O sea Esto no va a ser La partida última Que voy a jugar En el mapa O sea La partida anterior No va a ser la última Que voy a jugar en ese mapa Voy a tratar de jugar otra Para ir al medio Para buscar así como están Los chistes Como Alala Wtf Que no se note Que tengo lag Que no se note Por favor Eh Voy a O sea Quiero ir al centro E inspeccionar Al 100% Pero pues Realmente Así si Primeras impresiones No me gustó El único mapa Que dije LOL Cuando lo metieron Fue el mapa De ¿Cómo se llama? El mapa de fútbol Neta Ese mapa Se la refaron O sea Dije No manches ¿A poco Cubecraft Ahora va a ser mapas Estilo Entre comillas Rush? Pues vaya Vaya ¿Qué? ¿Qué piensas que voy a hacer? ¿O qué? ¿Piensas que voy a quedar en tu trampa? Toma Le pegué en la nariz Espérate No tengo pico La verdad Vamos a hacernos un pico Crafteos con cubo Sí, sí ¿Cómo se hace un pico? Así, así, así Así Ok Esto Así Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Ok Esto por aquí Ay Todo va a ser Ok, ok No Pero Se supone que puedo salir de aquí ¿No? O sea Arriba se supone No hay tierra ¿Por qué me pone tierra? Mira Eso Eso que hay ¿Qué pedo? Ah mira Por aquí sí puedo salir Por aquí Hola Hola compi No me pongas lava No me pongas lava Que te conozco No me pongas lava Que te conozco No me pongas lava Oye Cuidado que te quemas Ay cuidadito Que te quemas Uy no, no, no Tú no, tú no, tú no Son de paz Te pido paz por favor Seamos Seamos Unos señores De No 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 De bien Ah Te maté GG compi GG No te tenía miedo No, no, no No te tenía miedo Era Era simplemente una técnica Que le llaman El miedoso Para que tú vinieras por mí Y te reventará Lo que venís siendo El body Exactamente Eso Así que nada chicos Vamos a salir de nuestra isla Digo por De una vez Ya llevo aquí como 30 minutos Vamos a salir de nuestra isla Con Bradley Bridge En F5 Ya sabes lo típico Lo normalito Y bueno chicos También recordarles Recordarles Que si son nuevos por aquí Los invito a suscribirse A mi canal Si es que les está gustando El tipo de contenidos Que 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 están viendo en este video Sabes porque a lo mejor Yo es el primer video que ven Y dicen Vaya subnormal No me voy a suscribir Eh Disculpen ese sonido Es de que alguien se acaba de suscribir Déjenme cierro otra cosa Ok Si sonó como que una monedita de Mario Es 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 que se acaba de suscribir a alguien Pero es que Se me había olvidado desactivarlo Y pues Ay disculpen las molestias Si son nuevos Normalmente van a haber muchos fails En mis videos Así que vamos a calmar Vamos a calmar No Tenemos todo bien ¿Verdad? Todo bien Todo correcto Y yo Que me Ala 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 El superman No es un avión No es un pájaro No es un ghost No es un Que más vuela en minecraft Eh Que más vuela en minecraft Algo que vuela en minecraft Eh Oye Me dejas pensar Oye tú Me dejas pensar Cara de subnormal Es que literal Tiene cara de retrasado Bueno Vamos a tirarlo cuando esté arriba Porque el vato como que Es un poco despistado Ah mira no No está tan despistado No me quiero comer la manzana Porque siento que ahorita La voy a necesitar No es un pájaro No es un avión No es un ghost No es un Dragón Es Bilal 24 Hola Hola Ah bueno De O sea el vato Ni siquiera me pela ¿Sabes? Yo estoy aquí así como Eh Eh No 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 te creas No te creas No te creas No te creas Estaba jugando Estaba jugando Estaba jugando Era broma Era broma Era un experimento social Si si Vamos a hacer un ¿Cómo se llama esto? Un fast bridge Ala 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 Vale Bueno ya me voy a comer la manzana Así que voy a ir para el medio Si me deja Por supuesto Porque creo que el vato no me va a dejar Pero bueno Pero bueno Ok Ya llegó Ya llegó Cubo el bailador Llegó Llegó Cubo el bailador Ya llegó Cubo el bailador No me Ok Si me empiezas a disparar flechas Me vas a calentar A tal grado Que te voy a Hijo de tu A ver A ver A ver ¿Cómo te explico que aquí el crack? El fucking crack Es el señor cubo ¿Eh? ¿Cómo te lo explico? Ala 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 Espérate Espérate No pensé que fueras a venir tan rápido Ok Ya me morí 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 Vaya basura de mapa Hasta luego Oh 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 Nunca había batallado tampoco O sea Siempre batallo un montón Para que me salga el nuevo mapa Cuando yo lo quiero grabar Y ahora no me salió O sea Ahora Que diga Ahora no batallé nada O segundas impresiones En esta vez Voy a tratar de jugar Un poco más Rusher Un poco más Pim pam pum pa Para ir para el medio Agarrar cofres Checar como está el medio Reventar a todos Bueno Bueno Eso de reventar a todos Es un chiste Eso nomás es para que quede bien Y Y ver Inspeccionar el mapa De pe a pa De pi a po De De abajo a arriba Y toda esa hueva Vamos a romper este cofre de aquí Y A ver ¿Qué tan lejos está el medio de aquí? ¿A cua? Bueno Pues un poquito O sea es un poquito No mucho así Oh Perfecto Perfecto Vamos a romper esto 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 Y esto Ok Vamos Vaya basura de armadura Compañero Vaya basura de armadura Cracks Ok Esto por aquí Y vamos a subirnos Y vamos a subirnos al castillo Ton 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 Corre Ton 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 Ok Hola chaval Aquí yo soy el rey Compañero Aquí El que manda El que manda El que manda Es el señor Cubito Es el señor Cubito El que manda En toda esta isla En todo este mapa En todo el planeta I am The king Oye tú No te vayas a caer No te No no Te quiero matar a alguien Así con el arco Así como que Ay perdón compi Ok Ese vato de ahí Andó un poco dormido Ala le di Pobre vato Oye tú 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 Hasta luego Ay bueno Bueno Casi me sale Vamos a ir a por ese Vamos a por ese Bueno déjame Primero me acomodo Todo esto Porque Siempre Pasan tonterías Estilo cubiles Oye What Por qué Eh Que le pasan A mis flechas Demonios Demonios Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr No no tengo miedo No 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 tengo miedo Simplemente Es una técnica La técnica del miedoso ¿Se acuerdan de la vez pasada Que gané Porque hice la técnica del miedoso? Pues exactamente Ahora estoy haciendo La misma técnica ¿Cómo? Es verdad cubo Es increíble Eres el mejor jugador De minecraft Que he visto en mi vida ¿Cómo le haces Para ser tan bueno? Mira Ahora el vato Me va a ver Con cara de tonto Porque me caí En Ahorita Ahorita Que se me estaba viniendo Ahorita me caí Y va a decir Ah este Este vato Que tiene skin de cubo Ha de ser subnormal Se cayó solo Y toda esa wea Pues si Yo soy un poco subnormal Bueno no un poco Mucho sabes Así que nada El vato Oye que ¿Vienes a por medio ¿Vienes a por medio o qué onda? Mira te dejo que vengas Aquí ya Ya vienes Ok Te estoy esperando Te estoy esperando Y si no vienes Me voy a enojar Me voy a enojar Y te voy a matar Así que vente rápido A ver A ver ¿Te vas a venir o no te vas a venir? Tres Tres Uno Ok chicos Llegó el momento En el cual Cubo Se activa El Cubo Click Si no No digan que no Ya se Ya se Ya se que no lo debería de hacer Yo se que no lo debería de hacer Es Es ilegal Pero Lo tengo que hacer Así que Hagamos Compañeros Todos juntos Círculo Triángulo Cuadrado Autoclic Activado Vamos Ay casi me caigo Casi me caigo Por mi propio huequito XD Bueno el vato Ya me vio Hola Tengo el click Autoclic Activado Déjame Presiono la tecla A ver La configure con la tecla O Ok Ahora si Ahora si Vente perro Vente 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 Compi Ay Disculpa mi subnormalidad Eso 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 viene incluido con el hack No Hijo de tu madre Como te llamas Ojalá y te mueras por Porque te caíste de Con un Con Yo que se Con Con una piedrita Bueno El mapa está Está bien Pero tampoco Está tan Shido Realmente No O sea Pónganse a verlo Correctamente Ahí lo de pilón Gana Pues bueno Pues llegué Y bueno chicos Ya una vez que probamos El mapa nuevo Que realmente Creo que Nomás Ese fue el único mapa Que vieron Que pusieron nuevo Pues vamos a jugar Unas partidas normalitas Ya que aquí llevo WTF Ya llevo 14 minutos Grabando O sea Si a mi me preguntaran Cubo ¿Cuánto crees que llevas grabando? En vez de 14 minutos Hubiera dicho No Llevo grabando 7 minutos O sea El tiempo se me pasa Súper rápido Bueno yo creo que Ya sé por qué Porque muchas veces Estaba esperando Que saliera el mapa nuevo Entonces Ese es como que Tiempo muerto En el que no es grabación Ni nada Simplemente es tiempo de espera Así que pues Sabes Sabes como me entiendes No me entiendes Mendes O te explico Federico No me puse el mugre casco Y vaya a ser que Por eso me van a matar ¿No? Ah no Bueno GG GG compi GG ¿Tiene un fire aspect? Tiene Tengo un fire aspect Ah bueno Este quita más Es que me gusta pegar Con el de fuego Porque se desconcentran Que da gusto ¿Sabes? Mira, 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 mira Ven Te perro Ven Te perro Ay Que te caes compi Cuidado que te caes Bueno 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 Y bueno chicos También decirles que estoy Con una cuenta alt Para poderme poner skin Y toda esa huella De hecho también tapé mi nombre Porque aquí dice que llamo Cubito Pero pues realmente no me llamo Cubito ¿Quién sabe cómo me llamo? ¿Quién sabe cómo me llamaré? Nunca he usado esta cuenta Ah, la doce de daño Nunca he usado esta cuenta Realmente una vez La usé Pero pues tenía otro nombre Ya lo actualicé Ya no es como me llamaba antes Ahora me llamo O sea El que sepa El que sepa Cómo me llamo en este O sea Con esta cuenta Neta Es Dios O sea Realmente es Dios Porque LOL O sea No tiene nada que ver con mi canal Realmente No tiene nada que ver con mi canal Ni con Minecraft Ni así Como que ¿Cómo le llamo? ¿Cómo le llamo? Ah, no manches Sí, así le voy a llamar Ya O sea Esa es la historia de 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 El nombre de esta cuenta Y pues nada Oye, oye Oye Mucha tontería Mucha tontería Pero nadie viene conmigo ¿Verdad? Tú ¿A quién le pegaste? Al de ahí Bueno, quién sabe A ver Allá están dos Voy a ir a por esos dos ¿Va? Amo a bailar Bailar Amo a gozar Gozar Amo a bailar Y tú Moviendo What the fuck What the fuck Con la gente que pega un montón LOL 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 Este vato era Era un hijo mío Si es que mis hijos No hombre, pegan Pegan bien chido Asco de player Totus Ah, cañón Ah, pensé que me había dicho a mí Ah, bueno Yo no soy un asco de player Yo soy un pro de player ¿Me voy para el medio? Sí, porque acá no hay nadie ¿Verdad? Acá se murieron como 25 personas Pero bueno Vamos a bailar Sí, sí Vamos a cantar Cuando me pongo nervioso Regularmente me pongo a cantar Cosas tontas Y pues así Bueno Uy Pensé que la enderpearl Había lanzado mal Dije no No, por favor No No quiero parar la grabación Y volver a A A grabar Eh Que Que tanto O sea Me da risa Realmente me da mucha risa Cuando la gente se pone A pelear por el chat ¿Sabes? Es como que neta Oye Oye La La lógica de la De la Gravedad Y del Minecraft Dice que te debiste De haber caído O tan siquiera debiste De haber movido Digo Es lo normal ¿No? O sea Le das una flecha Y se debe de mover ¿No? No, no Este vato le vale un cacahuate ¿Sabes? O a menos que tenga muchísimo lag Acá súper intenso Mira, sí, sí, tiene muchísimo lag Bueno, no sé No sé No es cacah Simplemente es nuevo jugando Vamos a decirlo así Quiero una enderpearl Por el dado caso De que me tire No, me va a tirar Ay, ay Me va a andar tirando Este men Me va a andar tirando No, no Así me ero Así me ringues Compañero Así me ringues Que te reviento la vida Crack Que te reviento Ala Oye ¿Y si te troleo? A ver, espérate No tengo lava No, ¿verdad? No me va No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Así me mata O sea Yo aquí tranquilito De la vida Buscando lava Para trolearlo Y el vato Casi me mata O sea No, no Eso no se puede hacer Así que nada chicos Aprovecho para decirles Que si eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte A mi canal Si te gusta Todo este tipo de contenido Y pues nada Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Si tienes ganas De descargarte Este, este es Turepak Que es el Shantpak Versión Rush Te lo dejo en la descripción Para, para que te lo instales Jueces un ratillo Y si te gusta Pues Pues te diviertas Con él Y bueno chicos Yo soy Kubu Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo No, perdón Hasta el siguiente video Un gran saludo Hasta luego Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil